Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía Vork Warner porque Vork Warner presenta un motor eléctrico compacto y con una eficiencia que es superior al 95% y bueno, como sabemos esta unidad de potencia ecológica también presume de ser ligera y se montará en un SUV de origen chino que promete dar guerra al mercado europeo y bueno, vamos a hablar de aquello como sabemos la marca Vork Warner es mundialmente conocida por ofrecer un amplio abanico de componentes para la industria automovilística dentro de esta misma dentro de este mismo, quiero decir, destacan tanto las cajas de transmisiones como los turbocompresores o turbo como quieran decirle y bueno, sin embargo parece que poco a poco ya se van abriendo a la electrificación y la mejor prueba la tiene con el Ariel Noman totalmente eléctrico que ya se vio el año anterior y bueno, sin olvidarnos del eléctrico que también del motor eléctrico que acaba de presentar bueno, es una unidad, se trata de una unidad de potencia compacta y ligera que va destinada por ahora al mercado chino porque serán tres las compañías automovilísticas que van a instalar este profulsor eléctrico en sus automóviles en concreto se habla de los JMC Ford, Territory, Leading, Ideal One y Airways U5 siendo este último el más destacado porque va a aterrizar en Europa bueno, precisamente este presente año y bueno, se trata precisamente de un SUV con un precio muy razonable, muy barato y unas características muy interesantes que prometen dar de qué hablar en ese continente bueno, lo más destacado de este nuevo bloque es que integra la misma carcasa tanto el propio motor como también la transmisión además de su construcción ligera que le permite reducir de manera notable el peso en comparación a sus modelos rivales esto se debe al uso del aluminio y la utilización de piezas más simples para que se pueda integrar de manera más sencilla en cualquier modelo bueno, tanto es así que la compañía asegura que este profulsor es ideal tanto para vehículos totalmente eléctricos como también para los híbridos ya que podría instalarse en cualquiera de los dos ejes del vehículo bueno, el plan inicial de esta firma norteamericana pasa por ofrecer diferentes configuraciones de su unidad de potencia ecológica con la más potente de todas arrojando hacia la carretera un total de 190 caballos de potencia y teniendo como par máximo 315 nm estas mismas especificaciones se pueden encontrar en el ya mencionado modelo A-Waze U5 con el bloque eléctrico situado en el eje de adelante algo que se repite con el modelo JMC Ford Territory pero no con el modelo Ideal One que lo ubica en el eje posterior en este último el par máximo se ha rebajado teniendo 290 nm por último y la cosa no menos importante cabe destacar que la compañía Ford Warner ya está optimizando los engranajes de la transmisión para reducir las pérdidas de energía y mejorar los niveles de ruido y de vibraciones lo que tiene una repercusión directa en otro aspecto y es que este motor eléctrico también ofrece una eficiencia superior al 95% y bueno con esto me despido adiós camifuera chao